Los chanchos de las chancherías y sus negocios se han perdido por completo. Aquí tengo una señora que justamente está con uno de sus animalitos. Señora, usted ha salvado a su chanchería. Sí, el único que le ha salvado, la mamá se murió y con mi pecho nada más le estoy este... Y pido al gobierno, a la población, señores, este pobre animal, yo soy madre... Bueno, vamos a pasar...